Hey que tal, aquí RealMinecraftero en una nueva serie de Terraria Aquí en Terraria no sé muy bien mucho de este juego Pero lo que sí sé es como tipo Minecraft, que hay que sobrevivir y esas cosas Pero aquí es como más fácil, no sé No he jugado mucho Terraria, de hecho acabo de descargar el de Terraria Lo acabo de descargar y ya sé que digo, mucho Terraria, pero ni modo Bueno, aquí vamos a crear el personaje Queremos el pelo, como ponemos el pelo, pues muy bonito Pelo negro, nomás que, ah, como así Así, oh, hermoso Así está bien Sí, ojos Ojo Muy malvado lo voy a poner ¿Qué dicen? Rojos Muy malvado La piel La piel normal Pero no tan Así está bien La ropa, camisa A ver, la camisa, la pongo, qué color me gusta El negro Negro Camiseta Negra Negra Ahí Qué negra Los pantalones grises Grisecitos Hermoncitos A ver, esto aquí Y grises Como que se ve muy No sé Zapatos No Tipo blanco Los pantalones lo voy a poner No Negro La camiseta blanca Blanca No sé Así A ver, no Me pasé algo ¿Qué, qué, qué hice? Pelo uno Pelo dos Oh Podemos elegir pelo Voy a elegir Afro Ahí se me laguea Oh Oh No sé No sé No sé cuál Mmm Ay, que se Se me bajan los FPS Oh No sé cuál No sé cuál Un pelo Mmm Hay que verlo bien No ¿Dónde está? Ese se ve bonito No sé, sólo para elegir ya Y dejar todo esto atrás Sí, está todo bien Hombre Ah ¿Cómo hace? Ah Ok A ver A ver Los FPS No fue todo Al morir No, normal Eh, crear 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 qué Ok Ok Eh No Reshme 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 Como el monito de un personaje mío de Minecraft Es el nombre del personaje Reshme Reshme Así está bien Y Aquí Entramos Crear mundo Elegir Grande Escribir un mundo Y Eh Sería Terraria Ok Y Bueno Vuelvo hasta que termine de cargar el mundo Ok Bueno, ya he vuelto Y Ya vamos a empezar a sobrevivir en Terraria Así yo creo que lo puedo hacer No No sé qué es esto Es que estoy moviendo Perdonen Mejor dejo ahí Bueno, tenemos Tenemos espadas de Cobre ¿Qué es este? Este Este Quítate Que no lo puedo matar Dice que hay una persona que te dirá Cómo sobrevivir en esta tierra Oh, espera Sí soy yo ¿Qué es? Producción Ayuda En el subcielo Hay corazones de cristal Que puedes usar Para aumentar el máximo de tu vida Para recogerlos Necesitas un martirio Hay muchas formas de hacer Que lo demás se pueden Bueno, esto lo dejo luego Luego que Para que entiendan mejor No más que En la ya Ok Me voy picando Talando Oh, qué bien A ver Esto No sé Ah No puse a controlar No lo entiendo muy bien Sería en el Terraria Lo siento Soy muy noob Aquí No, qué bonito O sea que depende De donde lo cortes Se cortará el tronco A ver Desde aquí No alcanza Shit De aquí De aquí Es que dura mucho Tengo Bellotas No sé Otra bellota Qué bonito es esto ¿Puedo comer aquí? No sé Madera ¿Qué es eso? Túmbate morro Túmbate Túmbate Champiñones Es que en serio No sé No entiendo Ni caca Esto Perdón Uy, brinca Oh Uy, te mato ¿Qué es eso? No Sube Sube No, 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 no No, no, no 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 Ayúdame Qué Qué carajo Pero No nada En serio Sal Pero no nada Esta cuña ¿Qué es eso? Agarro la de esta Creo que con Los números Lo puedo agarrar No sé Porque ahí me dicen Uno número Sí Si bien que estoy Robando con Otra Con otra Capturadora de juego De la PC Obvio Es porque No sé Qué le pasa Que no 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 escucho No escucha Mi voz O no sé O baba Tengo baba Tengo baba Picamos Talamos A ver ¿Hasta cuánto llega De esto? 100 Ah, más de 100 Qué bien Uy Hay que ser percursó Oh, no llegué Hoy me quedó Me quedó 84 de vida Demasiada No No Hoy no Puedo brincar aquí Ahí no Ah, pero Poco así ¿Y qué? Ok Aquí Aquí tampoco no puedo hacerle ese trasteo, verdad, o no sé, ese de trabajo conocido aquí Ay, no lo entiendo en serio este juego Perdón Pero quería traer variedad al canal, no puro Minecraft Que también me ocurre jugar puro Minecraft Soy humano Eso me subo, a ver Aquí, que ya está creciendo ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No sé qué ¿Cómo se llama? Pasto Oh, piedra Esa es piedra, verdad Oh, qué bien Uno aquí Un poquito por aquí Por aquí también También quiero hacer Juegos Pero que no dure tanto Que Que también me cansa Poco Jugar 40 30 minutos Luego Tendré aquí una Una ¿Cómo se dice? Un reloj o Codernómetro Como se diga No sé cómo se diga Para fijarme cada Cada minuto Y eso, ¿no? A ver, por aquí Y vamos a salir No sé si hay minas aquí también He visto el ejemplo que sí hay minas Pero no sé Si en este mundo Oh, brinca Ya salimos Oh Luz 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 Sal Adiós Uy No puede ser Me arriesgo o no Me arriesgo o no Me arriesgo o no Por aquí Aquí Ahí está Brincamos ¿Qué es eso? Ay Moneda de cobre Poción ¿Qué es esto? No entiendo Que no se acaba el pico O no sé Bloquea arcilla ¿Por qué quiero arcilla? No, no, no Me regreso A ver ¿Cómo se...? Aquí es el inventario Baba Antorchas ¿Esto cómo me lo pongo? No 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 entiendo Simplemente me entiendo ¿Qué hago? No, 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 no No, 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 no Adiós No entiendo No entiendo No entiendo Lígame Ayuda Lárgate Espada 20, 20, 20, 20, 20, 20 Lo que más me gusta Es que ilumine ¿Cómo se pone? ¿Cómo se pone? Ahí está Entonces Adiós 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 Oh, qué bonito es este Voy a matarlo Siento Ay Adiós 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 Muere Siento Suelta monedas Esto Qué bonito Quiero hacer mi casa ya Esto Lo rompo Antorcha 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 Gárrala Ahí está Vamos Wui Ay No No No, no, no No, no, no No, no, no Chufufufu Chufufu Chufufu Muerete Ya Ay No Ay Qué coño ¿Qué me dio? Cobre, baba Jaja Tengo Bloques de tierra, ¿por qué no lo pongo? Mira que hermoso se ve Lo más hermoso, mira para atrás Mientras pongo bloque, oh ¿A dónde vamos a parar? ¿A dónde? No lo sé ¿Qué pongas? En serio, no le entiendo nada A este juego Pero mientras juguemos Vamos a entenderle más Y bueno, quiero hacer mi casita En esa montañita, más hermosita Más especialista A ver Aquí ya avanzamos Aquí ¿Qué es eso? No, no, no ¡Argo! Bye, 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 bye No Bueno, ya empezamos bien la serie Ya empezamos bien No sé si se borran aquí las cosas Pero no quiero ni averiguarlo No quiero ni averiguarlo Voy por mis cosas Aunque no pierdo la espada y esas cosas No, 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 no No veo nada Brinca, brinca, coño Coño, brinca ¿Qué brinca? En serio Ay, no ¿Por qué no brincas? Dime, ¿por qué no brincas? Así En serio, no lo entiendo Yo creo que la noche es muy Muy, ¿cómo se dice? Muy difícil aquí Bueno, retiro Eso que es muy difícil No, 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 no Ayúdame No, 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 no No, vámonos Vámonos, güey Corre 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 Cré Sí y en serio se me pone ahí en serio se me pone ahí ok sube que no desaparecen las cosas sube oh aquí están yo las agarré aunque faltan oh, quiero más no uno, uno me matan, me matan no, 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 me matan no, no bravísimo con esto gracias como puedo ser tan noob con esto tan más noob no se puede, en serio y, y ay no, me cago mejor dejo hasta aquí el capítulo el siguiente lo seguimos le seguimos en el siguiente haremos la casa con mayor facilidad y mejor que se haga de día para no batallar batallar tanto que, en serio, retiro lo dicho, lo que dije de que no va a estar tan difícil en serio no creía que fuera tan así pero, es muy difícil muy entretenido este, este juego te da más como se dice jajajaja bueno, no se como se diga pero, es muy entretenido en serio se los recomiendo descarguenlo que es gratis y, bueno hasta aquí el video de hoy y, nos vemos a la próxima ok y, chao gamers bueno, voy a recoger esto primero sube bye me, ay no 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 puede ser tan nuevo en serio